Persisten dificultades en centros de asistencia a pacientes que generan quejas y en la medida que se conocen, se adoptan decisiones para la solución de las mismas. Pero no basta con discutirlo solo en el momento, es que todo esto tiene nombre y apellido, todo esto tiene un cuadro que es responsable ante este grupo de trabajo temporal, del organismo que sea. Si el centro de educación tiene que venir a responder a la educación, si el centro del turismo tiene que venir a responder el turismo, si el centro de la empresa de alojamiento tiene que venir a responder aquí y con solución. La gestión de los recursos humanos en salud pública tiene respuestas, se incorpora al trabajo personal recuperado de la enfermedad y de vacaciones. Hay seguimiento y alternativas cuando falla la cobertura en los consultorios del médico de la familia. Progresa la pesquisa, aunque se reconoce sin llegar a los indicadores necesarios. Tenemos que tener la capacidad protegiéndonos bien y cuidándonos, hay que entrar a los lugares, no es la información que me brindan en una oficina, hay que ponerse una bata, hay que ponerse una sobrebata, hay que ponerse un gorro y hay que ir a hablar con los pacientes que están ingresados. El grupo de trabajo temporal conoció que existe disponibilidad para sostener las pruebas de PCR y test antígeno, aumenta el transporte sanitario y disminuirá el tiempo de traslado a los enfermos y egresos en un territorio donde persiste una compleja situación epidemiológica. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.